¡Suscríbete al canal! 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 Déjenme decirles chicos una cosa muy importante Es que cualquier droga en este mundo es totalmente mala Y no debe ser consumible Una diferencia chicos es que unas si son legales Y las otras no lo son Todos sabemos chicos que la cocaína, la marihuana, el éxtasis Y el crack no son legales Y efectivamente este pues el alcohol Y el cigarro si lo son Pero el simple hecho chicos que el cigarro y el alcohol se vendan en las tiendas No significa que esto los hagan buenas De hecho estas drogas si las consumes Hacen mucho daño de acuerdo Pero que le hago de acuerdo osea son legales Millones y millones las consumen todos los días Así que creo que no puedo decir nada al respecto Pero que esto chicos quede muy claro de acuerdo El simple hecho que una droga sea legal No la hace buena Al parecer chicos al niño Alonso le gusta mucho Santa Claus De acuerdo es que el ama Santa Claus Como yo efectivamente No voy a decir nada de que Santa Claus existe De que Santa Claus no existe Porque luego lleno los sentimientos de algunos de ustedes Así que tranquilícese por favor ¿Es Santa Claus existe? Porque Alonso lo dice Santa Claus si existe De acuerdo Y Alonso no lo tenemos que faltar al respeto de ninguna forma Por cierto chicos al final del fragmento de este video El niño dice que el video es una mierda Y creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con él Porquería Porquería De video A ver cada quien sus gustos De acuerdo Si a ti te gusta este video pues que te guste Y si no te gusta pues también Pues al parecer chicos este video no tiene ningún tipo de sentido Porque en un momento el niño empieza a gritarle a otro que se largue Y luego otro empieza a correr Y no sé Luego dice que ahí está Santa Claus Pero bueno chicos aquí termina este video De unos niños diciendo que las drogas son buenas Cuando todos sabemos que esta información es totalmente errónea Cualquier tipo de droga chicos Sea el alcohol Sea el tabaco Sea la marihuana Sea la cocaína Sea un chingo de drogas que existen en este mundo Las hacen ilegales Y efectivamente chicos también las hacen muy malas Si tomas alcohol le estás haciendo un daño a tu cuerpo Si ingieres cualquier tipo de droga sea legal o ilegal Le estás haciendo un daño completo a tu cuerpo Ya que de una u otra forma estas drogas acabarán con tu vida De acuerdo De una forma muy pero muy peligrosa Así que bueno chicos No hay más que decir Solo queda un aprendizaje de acuerdo Y es que si tu ves un documental Que dice que las drogas son buenas No le hagas caso Y mucho menos al video de un niño que dice que si lo es Así que bueno chicos Si te gustó este video Si te gustó mi canal Mi forma de comentar Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones del canal Que está al lado del botón de suscribirse Así que cada vez que suba un nuevo video Te va a notificar de que lo he subido Si te gustó el video amigo mío Dale like Y si no te gustó Estás en todo tu derecho de darle dislike Y ya saben chicos Que tengo todas mis redes sociales Aquí abajo en la descripción De este mismo video Para que vayas y me sigas amigo mío Porque es muy importante que me sigas por ahí Porque estaré haciendo cosas muy importantes Dentro de un futuro Así que sígame amigo mío Porque estaré muy feliz de que lo hagas Así que bueno Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy Que haya sido totalmente de su agrado Así que bueno chicos No fumen No toman alcohol No ingiran ningún tipo de droga Y nos vemos en el siguiente video chicos Bye